Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Gladys Flores y en esta ocasión vamos a estar realizando un diseño de cejas o un planchado de cejas como tú lo conozcas y para ello voy a utilizar esta línea de productos de NIS y bueno vamos a empezar abriendo lo que es nuestro kit y este a mi me costó $135 y vamos a abrirlo y vamos a ver que trae lo que es el instructivo en esta parte trae lo que son todos los productos que maneja esta línea y en este otro lado trae lo que son los pasos a seguir si tú eres nuevo utilizando estos productos te recomiendo que lo leas todo perfectamente y bueno, también trae lo que son estas esponjitas limpiadoras trae lo que son sus aplicadores con los cepillitos son dos en uno aquí y trae sus tres cremas que la primera es el gel planchador, el número uno y este segundo que es nuestro gel fijador es el número dos que es el gel fijador y por último el número tres que es nuestro gel reestructurante y bueno vamos a empezar limpiando perfectamente el área de nuestras cejas quitando todo lo que son los residuos de grasita que tenemos en nuestro rostro o si las traes pintadas quita todo perfectamente para que queden bien limpias y vamos a empezar utilizando nuestro gel reestructurante número tres y con este aplicador vamos a empezar a aplicar nuestra crema este es el que trae nuestro kit pero a mi me gusta utilizar estos aplicadores porque son más chiquititos entonces vamos a empezar aplicando una pequeña gotita de nuestro gel reestructurante y este lo vamos a poner o aplicar sobre nuestras cejas vamos a aplicarlo todo perfectamente que cubra nuestras cejas y parte de arriba y de abajo de nuestras cejas lo que es la piel tanto de arriba como de abajo de nuestro párpado y vamos a esperar a que se seque todo perfectamente vamos a dejar darle un reposo de unos cuatro a cinco minutitos ya una vez que veas que se te secó vamos a aplicar nuestra crema planchadora y bueno para un mejor resultado dale los minutos de reposo a lo que son tus cremas y bueno ya una vez que dejamos secar perfectamente y ya pasaron nuestros cuatro a cinco minutitos vamos a utilizar nuestro gel planchador número uno y vamos a aplicarlo también con nuestro aplicador y bueno vamos a tomar también lo que es una gotita ves aplicándolo de gotita en gotita para que no desperdicies tanto producto yo así es como lo trabajo y bueno esto vamos a aplicarlo en todo lo que es los vellitos de nuestras cejas perfectamente que cubran todo muy muy bien y vas a irlo aplicando conforme la forma que tú le vayas a dar a tus cejas así vas a ir cubriendo ambas cejas y ya una vez que las tengas bien cubiertas con tu crema alaceante con tu crema planchadora vas a dejarlo reposar unos 15 minutitos de 13 a 15 minutitos yo recomiendo que sean 15 minutitos para que te quede lo que es un mejor resultado y bueno el tiempo de reposo son 15 minutos de nuestra gel planchador y vamos a cubrir ahora lo que son nuestras cejas con este papel punta que también lo puedes encontrar en las distribuidoras de belleza recuerda que vamos a dejar pasar 15 minutitos y yo aquí lo que hago es aplicar muy muy bien lo que es este papel para que no se nos vaya a despegar y trabaje mucho más rápido lo que es este gel planchador y bueno para enjuagarlo vamos a necesitar estas esponjitas que trae el kit y uncio con agua o un vasito con agua vas a meter la esponjita le quitas el exceso de agua y con ella vas a limpiar lo que es tu crema ya una vez que pasaron los 15 minutos vamos a retirar el papel punta y con nuestra esponjita vamos a limpiar perfectamente lo que es el área de nuestras cejas aplica unas dos o tres veces limpia unas dos o tres veces para que quites todo el exceso de crema que te haya quedado en tus cejas y bueno chicas ya una vez que tenemos bien limpias lo que son el área de nuestras cejas y ya quitamos todo el exceso de crema planchadora ahora vamos a utilizar el gel fijador número 2 y este también lo vamos a aplicar de la misma manera como aplicamos el gel planchador vamos a irlo aplicando por todo el área de nuestras cejas y recuerda que aquí ya tienes que ir acomodando tu ceja conforme la vayas a delinear para que te quede perfectamente ya como acomodada esta área vamos a aplicarle este gel a ambas cejas y vamos a colocar también lo que es el papel punta ahora aquí vamos a colocar lo que es el papel punta utiliza otro no vayas a utilizar el mismo y vamos a darle un tiempo de reposo también de 15 minutos ya una vez que pasaron los 15 minutos vamos a mojar nuestra esponjita y vamos a limpiar bien todo el exceso de crema que tengamos aquí y yo te recomiendo que des unas 3 a 4 pasaditas para que limpies toda esa área perfectamente y no te vayan a quedar residuos de crema y así no vayas a derritar la piel de tu clienta o la tuya y bueno chicos ya una vez que tenemos bien limpia lo que es el área de nuestra ceja vamos a darle la forma y vamos a empezar a depilar nuestras cejas y para ello voy a utilizar el peinito que ya viene aquí en este kit y una navajita de rasurar y a mi se me hace más fácil como que cortarla a la mitad la navajita y con ella empiezo a depilar porque si la utilizo toda completa me cuesta un poco más de trabajo entonces yo siempre la corto a la mitad y así es como a mi me gusta trabajarla porque me acomodo mucho mejor trabajando el depilado así y bueno peinamos lo que es nuestras cejas como queremos que vayan a quedar y vamos a empezar a depilar con mucho cuidado eso sí porque puedes cortar a la clienta o te puedes cortar tú con estas navajitas bueno vamos a depilar y posteriormente vamos a peinar lo que es nuestras cejas y bueno chicos los invito a que me comenten en la parte de aquí abajo y me digan que les pareció este video si les gustó, si no les gustó déjenme un comentario y díganme que les pareció también si son nuevos por aquí viendo mis videos los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones y si ustedes ya están suscritos pues vayan y actívenlas para que youtube les notifique cada que yo suba un videito y también los invito a que no se pierdan los anuncios no los omitan porque con eso me ayuda mucho a este canal y bueno vamos a seguir depilando lo que son nuestras cejas y ya aquí están tomando forma si se dan cuenta se ven muy muy bonitas ya una ceja ya bien depilada y planchadita que como que resalta más la mirada ahorita les voy a enseñar como se ve ya una ceja perfilada y la otra no para que ustedes vean los resultados más de cerca y bueno chicos este paso si tengan mucho mucho cuidado para que no vayan a cortar y aquí ya terminamos de delinear esta ceja peinamos para quitar todo el exceso de vellito que queda y miren aquí les voy a mostrar como es que queda ya nuestra ceja planchada y delineada y aquí esta todavía nos falta depilarla pero miren se ve muy muy bien y bueno vamos a empezar a depilar esta otra para que nos queden muy muy bonitas las dos y bueno chicos y chicos así es como nos queda ya nada más por último vamos a quitar todo el exceso de vellito que nos queda aquí en esta parte y miren así es como nos quedan ya nuestras cejas planchadas y espero que este videito les haya gustado si fue así déjame un comentario y dime que te pareció y si son nuevos por aquí también los invito a que se suscriban y me regalen una manita arriba les recuerdo mi nombre yo soy Gladys Flores y nos estamos viendo por aquí todas las semanas con un videito nuevo yo los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.